Hola y bienvenidos a otro vídeo de matefácil en este vídeo vamos a demostrar algunas identidades trigonométricas concretamente vamos a demostrar las identidades trigonométricas pitagóricas se llaman así estas tres identidades trigonométricas la que relaciona al seno y el coseno tangente y secante y cotangente y cosecante para demostrar estas identidades vamos a empezar con la primera que es la más elemental la que se utiliza más que nos dice que seno al cuadrado de teta más coseno al cuadrado de teta es igual a 1 para cualquier número real teta bueno voy a demostrar esta identidad de dos maneras vamos a empezar con la demostración clásica que tiene que ver con un triángulo rectángulo que es como se empieza definiendo al seno y al coseno y después extenderemos la demostración para incluir pues más ángulos de los que se pueden construir en un triángulo entonces vamos a empezar con un triángulo rectángulo como este de aquí vamos a escribir el ángulo teta en alguno de estos dos ángulos este de acá recuerden que es el ángulo de 90 grados se suele representar así con un cuadradito entonces vamos a elegir como ángulo teta a uno de estos dos voy a poner este de aquí este va a ser entonces nuestro ángulo teta y vamos a recordar cuáles son las definiciones del seno y el coseno el seno de un ángulo a partir de un triángulo rectángulo se define como el cateto opuesto sobre la hipotenusa mientras que el coseno del ángulo se define como el cateto adyacente entre la hipotenusa vamos a recordar rápidamente cómo es que se llaman los lados del triángulo como dijimos este de aquí es el ángulo de 90 grados y a este ángulo lo forman estos dos lados esos lados se llaman catetos mientras que el tercer lado que es el más grande del triángulo rectángulo se llama hipotenusa ahora bien si nosotros elegimos como nuestro ángulo teta este de aquí entonces el cateto que se encuentra junto al ángulo teta se llama cateto adyacente mientras que el cateto que se encuentra frente al ángulo teta se llama cateto opuesto bueno con eso en mente podemos ya empezar con la demostración y para eso vamos a suponer que este triángulo rectángulo tiene hipotenusa 1 vamos a ponerle así por simplicidad entonces decimos que la hipotenusa de este triángulo es 1 ahora a los otros dos lados del triángulo vamos a ponerles variables vamos a decir que este lado mide x y vamos a decir que este lado mide y podríamos poner cualquier otra letra pero bueno lo usual es poner x y y ahora utilizando estas fórmulas tenemos que el seno del ángulo teta va a ser cateto opuesto sobre hipotenusa es decir va a ser y entre 1 entonces seno de teta es y que es el cateto opuesto sobre la hipotenusa que vale 1 y dividido entre 1 es simplemente y cuando dividimos un número entre 1 nos da exactamente lo mismo entonces lo dejamos directamente como y hacemos lo mismo con el coseno coseno de teta va a ser cateto adyacente que en este caso cateto adyacente es x dividido entre hipotenusa que es 1 y de nuevo aquí x entre 1 simplemente es x ahora lo que vamos a hacer es utilizar el teorema de pitágoras el teorema de pitágoras recuerden que nos dice que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los catetos al cuadrado entonces en este caso los catetos son x y y así que si los elevamos al cuadrado y los sumamos eso nos da como resultado la hipotenusa al cuadrado que es el 1 al cuadrado bueno entonces tenemos que x cuadrada más y cuadrada es igual a 1 al cuadrado pero por lo que obtuvimos aquí arriba seno de teta es y coseno de teta es x así que sustituimos aquí en lugar de x ponemos coseno de teta en lugar de y ponemos seno de teta así que nos queda que coseno al cuadrado de teta más seno al cuadrado de teta es igual a 1 al cuadrado que es simplemente 1 esta de aquí es la identidad pitagórica aunque en este caso aparece primero el seno y después el coseno pues recuerden que en la suma no importa el orden en el que la hacemos es lo mismo poner primero el coseno y después el seno que primero el seno y después el coseno porque finalmente se están sumando con esto de aquí hemos demostrado la primera de las identidades trigonométricas ya vemos por qué se llaman así porque surgen precisamente del teorema de pitágoras pero fíjense aquí en algo este ángulo teta es un ángulo del triángulo rectángulo y recordemos que los tres ángulos de un triángulo suman 180 grados ya tenemos aquí un ángulo de 90 por lo tanto este ángulo más este ángulo deben sumar otros 90 para que los tres nos den 180 eso significa que este ángulo teta no puede ser un ángulo mayor de 90 grados porque este más este de acá nos deben dar 90 entonces esta identidad la acabamos de demostrar pero únicamente para ángulos que sean mayores que cero y menores que 90 grados sin embargo podemos demostrar la identidad para cualquier ángulo tanto positivo o negativo y puede ser pues un ángulo mayor que 90 o sea cualquier número real vamos a hacer esa demostración pero para eso hay que recordar la definición de seno y coseno para cualquier ángulo entonces vamos a empezar recordando esa definición la definición de seno y coseno para cualquier ángulo se hace a partir de una circunferencia empezamos dibujando nuestro plano cartesiano tenemos el eje x y el eje y y dibujamos una circunferencia centrada en el origen que tenga radio 1 entonces si nosotros dibujamos aquí un ángulo empezando a medirlo siempre desde el eje x positivo por ejemplo este ángulo de aquí este ángulo empieza a medirse desde el eje x positivo y termina aquí donde está este punto azul vamos a llamarle a ese ángulo teta entonces este punto en azul es un punto del plano cartesiano vamos a llamarle p y tiene sus coordenadas x coma y entonces se define el seno del ángulo teta como la coordenada y y el coseno del ángulo teta como la coordenada x es decir coseno de teta es igual a x seno de teta es igual a y es decir que si nosotros dibujamos aquí cualquier ángulo sobre la circunferencia sabiendo las coordenadas de ese punto podemos determinar el coseno del ángulo que se formó y el seno del ángulo que se formó bueno esto simplemente es recordar la definición de seno y coseno para un ángulo cualquiera yo aquí representé el ángulo en el primer cuadrante pero podríamos dibujar el ángulo en cualquier otro cuadrante y la definición sigue siendo válida bueno con esto en cuenta hay que recordar cuál es la ecuación de una circunferencia de radio 1 centrada en el origen la ecuación de una circunferencia de radio 1 y centro en el origen o sea en el 0 0 es x cuadrada más y cuadrada igual a 1 bueno pues de aquí si sabemos que x es el coseno de teta y el seno de teta al sustituir aquí en la x y en la y pues tenemos de nuevo la identidad pitagórica bueno aquí hay que recordar que la ecuación de la circunferencia se obtiene aplicando el teorema de pitágoras y es por eso que esta identidad se llama identidad pitagórica hay que recordar que la ecuación de la circunferencia se obtiene de calcular todos los puntos en el plano cartesiano cuya distancia al origen sea igual a 1 y para calcular esa distancia es que se utiliza teorema de pitágoras eso ya lo explicaré en algún otro vídeo en el cual encontraremos pues la ecuación de circunferencia para cualquier radio y cualquier centro bueno entonces con esto hemos demostrado ya la primera identidad pitagórica para cualquier ángulo porque en este caso ya podemos representar ángulos positivos ángulos negativos y de cualquier valor y nos falta demostrar dos identidades pitagóricas más pero esas otras dos identidades ya surgen de una manera muy rápida a partir de esta de aquí vamos a empezar demostrando la primera de esas identidades para eso lo que vamos a hacer es dividir esta identidad que finalmente es una ecuación vamos a dividirla entre coseno al cuadrado de teta eso significa que cada término de la ecuación lo vamos a dividir entre coseno al cuadrado de teta entonces tenemos seno cuadrado de teta dividido entre coseno cuadrado de teta luego coseno cuadrado de teta dividido entre coseno cuadrado de teta y del otro lado del signo igual tenemos el 1 dividido entre coseno cuadrado de teta y ahora vamos a utilizar lo siguiente que seno de teta entre coseno de teta es igual a tangente de teta y que 1 entre el coseno de teta es igual a secante de teta entonces aquí como tenemos seno entre coseno eso va a ser tangente pero como están al cuadrado las funciones trigonométricas pues esto nos va a dar tangente al cuadrado de teta luego aquí tenemos coseno cuadrado entre coseno cuadrado como estamos dividiendo la misma cantidad entre la misma cantidad pues eso nos da igual a 1 y del lado derecho tenemos 1 entre el coseno 1 entre coseno es secante y como está al cuadrado del coseno pues nos va a quedar secante al cuadrado y así hemos obtenido la segunda de las identidades pitagóricas nos falta una tercera identidad y esa la vamos a obtener dividiendo ahora entre seno cuadrado de teta esta identidad entonces de nuevo partiendo de esta identidad vamos ahora a dividir entre seno cuadrado de teta cada uno de los términos de la ecuación y nos queda lo siguiente seno cuadrado entre seno cuadrado luego aquí coseno cuadrado entre seno cuadrado y aquí 1 entre seno al cuadrado y aquí vamos a utilizar ahora que coseno de teta entre seno de teta es cotangente de teta y que 1 entre el seno de teta es cosecante de teta entonces aquí seno cuadrado de teta entre seno cuadrado de teta nos da 1 porque estamos dividiendo la una cantidad entre ella misma eso nos da 1 luego coseno entre seno como dijimos es cotangente y como aquí están al cuadrado pues queda cotangente cuadrado de teta y luego aquí 1 entre seno cuadrado pues como 1 entre seno es cosecante pues nos va a quedar aquí cosecante al cuadrado de teta entonces esta es la tercera identidad y así hemos terminado si quieren ver otras demostraciones trigonométricas en la descripción de este vídeo pueden encontrar el enlace a la lista completa de demostraciones de identidades trigonométricas así que los invito a que la vean y si les gustó este vídeo apoyenme regalándome un like suscríbanse a mi canal y compartan mis vídeos y recuerden que si tienen cualquier pregunta o sugerencia pueden dejarla en los comentarios